hola chico serias a un nuevo vídeo para ganar yo soy david y esto es genial en este gran día chicos gente nos encontramos en un nuevo vídeo en frato interesante acerca de free fire y bueno gente pues antes de comenzar con la información los invito a que se suscriban al canal que están no están obviamente y que dejen su épico like simplemente eso también chicos recordándoles que el clan oficial del canal sigue reclutando leyende si ese es su ID 200 499 4809 como requisitos simplemente son dos que mínimo sean diamante 3 en battle royal clasificatoria y que mínimo tengan su kd rate en 1.50 si así es con solamente dos requisitos podrás entrar al clan del canal oficial verdad nada chicos simplemente ese detalle ahora sí que pasando a la impresión importante y es que en este vídeo no se van a hablar 9 8 temas como estamos acostumbrados sino que sencillamente cuatro o cinco temas dependiendo el tiempo verdad pues ya no son temas polémicos por los cuales muchas personas de la comunidad tanto mi comunidad de free fire como la comunidad de free fire en general tiene en duda respecto si hay baneos o no en diversos temas y también respecto a temas que pues vaya surgieron y ya nos hablaron al respecto primeramente chicos hablamos de el baneo por texturas si chicos esta pregunta esta insulación sobre si realmente garena banea a personas por texturas que porque no deben de pero hay personas que dicen que si banean etcétera pues vamos con calma chicos yo les indico que a través de moderadores de free fire de la región de brasil y más regiones han indicado que por medios oficiales de free fire es decir directamente con arena se sabe que si las texturas son baneables aquí lo primero que te avientan las personas es pero por qué me van a banear la cuenta si yo no estoy afectando al juego ok mira tal con tus texturas no afectes a una persona como si usaras cac claro que mente es un tema distinto pero está modificando archivos del juego lo cual para garena es algo ilegal no tanto porque te van a meter a la cárcel sino porque para ellos no está bien que estén modificando los archivos que son de ellos entonces ahí surge el problema el que obviamente y garena lo dice en las condiciones y términos generales del juego que cualquier modificación del juego scripts etcétera ya sabemos todo lo que es el rollo pues garena lo toma como baneable obviamente el uso de texturas yo les he indicado de forma oficial por parte de moderadores de free fire brasil se indicó que primero el baneo es una advertencia de tres días simplemente te banean la cuenta por tres días pasando los tres días se desbloquean tu cuenta el siguiente baneo suele ser ya de siete días chicos y el tercer baneo suele ser ya permanente ok si de esa manera free fire te da la oportunidad de que mejores y ya no sé texturas pero pues hay personas que aún así les vale y están en contra de que baneen por este motivo verdad y bueno chicos siguiendo indagando y bueno por una información bastante contradictoria viene siendo los baneos por el uso del dpi verdad este creo que es un poquito todavía más en duda sobre si debería de ser baneable el dpi o no debería de ser baneable porque mucho dicen pero es algo que tiene el celular y yo simplemente lo estoy modificando miren en ese aspecto yo no estoy a favor de que van en por esto porque si ciertamente no es un programa como una aplicación o vaya una vaya lo que es a que modifica el juego si lo que es lo que tú le modificas al celular pero posiblemente tienes propósito del juego miren chicos sinceramente con este tema si hay mucha controversia si debería de ser baneable o no si debería porque porque si chicos si hay personas que han sido baneadas y muchos creptores me han dicho no es que me han baneado y lo único que usaba no usaba hacks no usaba texturas lo único que usaba que podían banearme es dpi y ahí fue donde yo les he dicho no pues fue por el dpi entonces si obviamente el caso del dpi garena es más difícil que te lo detecte como si usaras texturas o usaras hacks pero si hay personas que les ha sucedido que pues han sido baneadas por dpi claro que hay personas que llevan ya tiempo usándolo y no han sido baneadas con ese tema yo se los dejo a su criterio si quieren pensar de que es baneable o no pero yo lo que les recomiendo es si puedes jugar sin dpi hazlo no uses el dpi porque tarde que temprano podrías darte la sorpresa y que tu cuenta esté baneada en cuanto al baneo por dpi es un baneo permanente ok no hay nada de que alerta de 3 y 7 días con las texturas no esto es de forma permanente entonces pues nada chicos tengan cuidado con ese tema hablando ahora de otro tema bastante similar a este pero si que cambia rotundamente porque el dpi pues es más que nada de los dispositivos móviles pero ahora les hablo del macro cualquier tipo de macro cualquier programa por ejemplo macro space chicos el cual viene siendo tentativamente obviamente para los emuladores principalmente más que nada el cual esto viene siendo una especie de hack pero no es un hack ok porque muchas personas los interpretan como que es un hack pero otras personas dicen que es un programa externo digamos que son ambas cosas porque lo que hace el macro space literal te ayuda a como si estuvieras usando un hack que como vemos en la imagen pues es dar prácticamente todo rojo verá te activas una función del macro space obviamente insisto es un emulador y pues tú lo activas y pues le das todo rojo es como si tuvieras un hack prácticamente verdad miren mediante este tema no lo alargo mucho obviamente ya en este caso un macro space ya es una aplicación independiente al juego algo que ya no va de la rama de free fire y obviamente es algo que contradice las normas y comunitarias de free fire que si tú vaya modificas cosas del juego con aplicaciones externas scripts etcétera pues si es baneable entonces con ese tema yo pienso que es muy fácil de comprender obviamente al ser una aplicación externa claro que amerita un baneo verdad si yo sé que muchas personas no están de acuerdo con lo que les estoy diciendo pero créanme chicos de una información que estoy diciendo cada palabra que estoy diciendo es acorde a la comprobación de medios oficiales de free fire globe verdad pues si chicos simplemente esos son los primeros tres temas los cuales se nos indican que los tres si así es baneables y pues bueno chicos ya como último tema y este no lo alargo mucho porque pues no no es tanto para que se alargue pero que ha pasado con free fire light free fire light recordemos que hace ya un poco más de un año se había filtrado por medios oficiales de free fire global los cuales nos indicaron vaya hablando moderadores que garena estaba preparando una versión de free fire light sabemos que existe free fire max la cual nos da una versión mejor optimizada con mejores gráficos mejores sonidos una mejor experiencia en realidad verdad lo que haría free fire light es lo contrario obviamente estaba más dirigida para las personas con dispositivos de gamas bajas es decir obviamente free fire light pues tendría unos gráficos de mejor menor calidad que diga unos sonidos pues menos realista etcétera verdad más que nada esto es fomentado como una aplicación directamente para las personas que ya sea free fire normal no les jala bien les se les traba lo que sea y obviamente con free fire max pues mucho más verdad si en cuanto a ello chicos la información es comprendida free fire light sigue en desarrollo y aún no hay tanta información de que ya se nos filtren imágenes oficiales las que les estoy mostrando ahora mismo son editadas ok obviamente no son por medios de free fire oficial pero si es oficial de que esté llegando una versión de free fire light cuando no se sabe se prevé que puede estrellando a finales de este año principio de 2023 pero es mejor esperar más información por lo tanto si chicos free fire light es un proyecto que pues está llevando a cabo todavía obviamente tipo de esas cosas como crear una nueva aplicación pues si lleva su tiempo verdad pero pues chicos prácticamente esos serían los temas fundamentales del día de hoy que opinan de ellos cuáles causan más controversia y en cuáles están a favor y en contra épico like y todo mañana con vídeo imperativo bye bye y